En videos anteriores yo había cruzado por un lago y me caí en este lugar, Parque Pedeira, Araucario. Bien, y coso. Y además, habíamos hecho... se me mojó toda la bici, salía agua de acá, de los manubrios. Yo me empapé y tuve que secar las zapatillas acá. Después, acá en Prohibido Zona Policial, puse esas medias. E hice un escenario, como si eso fuera que en la zona policial se les mojan las medias, tienen bicicletas sucias, y así, pero no trato de hacerles mal. Y esto así. Las zapatillas están sucias del momento que se hizo. Y acá dice, Prohibido pasar zona policial. Ahí escribieron algo. Y un tornillito. Y ahora, vamos a ver qué dice acá. Es... Hacer... Poli... Zona. O sea, al ser poli zona. Qué raro. En realidad yo había hecho. Hacer... Poli... Zona. Es un chiste, mentira. Es que... Estamos acá felices, eso es lo bueno. Y... La bicicleta de mi hermana, les quería mojar un oruga completamente mortal también. Si es que me alcanza el tiempo del video. Que... ¡Lara! ¡Me perdiste la oruga! Que al final me la robaron, así que no la voy a poder mostrar. Pero todo está bien. ¡Eh! ¡Eh! Y aquí, dos minutos dura esto, pero no importa. Es muy corto. Miren esto. Yo le llamo el Grand Opening. Es muy grande este lugar. Es un gran camino al que puedes caminar con tus propios pies. Es un gran camino al que puedes caminar con tus propios pies. ¡Tarararita! ¡Tarararita! ¡Guay! Hacía en la uno. Hacía en la dos. ¡Vieju! Parece una película vieja con esta cinta que le tiro. Bien. Y... También podemos ver, ¿eh? Otra cosa que hay acá. Y si hacemos un zoom nos podemos encontrar una araucada. Así. sumamos, sumamos, sumamos y eso que está ahí es una araucaria, es un árbol y si vamos para acá esa cosa de ahí a ver, déjame enseñar no a ver esa cosa que está ahí es el edificio de los policías bien, la de prohibida zona policial y las medias tiradas ahí por la nada bien, cuando llegue a 4 minutos lo corto, si porque si no va a ser de lo más largo y bueno, les muestro a mis papás a mi papá, no a mis mi papá y a mi hermana la que me perdió la oruga ¡Lara, devolveme la oruga! y bueno, ellos están disfrutando de la accesibilidad de naturaleza ordinaria, eso quiere decir que la naturaleza aquí es ordinaria, ordinaria no sé qué quiere decir pero tiene unas faunas de orugas que hacen que nos sintamos más felices ¡Ahí estás! hola como les venía diciendo estamos en un viaje de placer en el parque Pereira bien en donde estamos recorriendo las instalaciones de la escuela de policía Juan Bucetich cuando diga 4.30 lo corto ya van 10 segundos bien y el problema fue que Elena se metió en el agua y ocurrió así es prohibido pasar zona policial y tranza de drogas adiós adiós uy, quedan 5 segundos y tranza de drogas ahí lo dice